Por silencio en 3, 2, 1 Como Judas, ya lo sabes hermano, que ya lo no sé Las palabras riman solo, solo me acoblen Yo cuando escuché a mí dicen que me van a dañar como Judas Cuando los veo, dudan y piden ayuda Mira, como Buda, yo acá medito, medito Sabes que me concentro y hasta le dito Sé que estás sacando hermano, en tu punto ya distrito Te vienes de nervioso hermano, es mejor del distrito Ey, yo no me pongo livianito, me pongo más al araco Pa asosarlo más berraco de las frases de mí Pero yo no digo que soy el mejor de mi distrito Siento callado y la gente pita mi nombre cuando compito Hoy chingolo para mí eres pito Yo te conozco desde chico, te veo y yo te anticipo Pero con esa rima tú te chives Ellos saben tu nombre, huevonazo Ellos pitan mi nombre cuando activen El pedazo eres perra No te creas el mejor solo porque estás en tu tierra Voy a mi tierra, voy a tu tierra La hago mía y a todos tus amigos mis perras Claro que la gente, claro que dicen tu nombre Pero yo digo el mío mientras que seas hombre Tiempo Una plaza, pasa batalla Pero hermano, que fuerte es Dos, uno, va a ser mitaño hermano